Que no nos dijeron la verdad Que nos ocultaron algo Y fueron, te digo, muy buenos actores Eso sí hay que decirlo también ¿Usted tiene la conciencia tranquila? Gracias a Dios sí la tengo tranquila Conmigo no es el problema Conmigo no, o sí No, si usted dice que no, yo le creo 3 a 0 3 a 0 ¿Por qué está nerviosa por aquí la gente? ¿Usted ha mentido? Para nada, yo siempre digo la verdad, toda la vida Bueno, llamamos a las personas Todavía no, muy bien Más adelante vamos a conocer quiénes son Estas dos personas que nos Han mentido, creyeron que nuestra producción No se iba a dar cuenta de todo esto Pero quiero llamar aquí a Ángela y a Belén Recordemos lo que sucedía ayer En medio de la competencia Tremendo lío se armó en Belén con Angelita y María Belén Y todo por un empujón en uno de los juegos Miren enfrentándose el todo por el todo Vamos chicos, vamos, 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 vamos No tienes por qué empujarme y me golpeaste ¿Qué color de equipo eres tú? Si eres roja Tienes que respetar el color Angelita le dice a María Belén Que ella siempre se quiere hacer la víctima Es una grosera y explosiva también Era el juego, lo reconozco Estaba un poco con la euforia Pero yo dije no, yo voy a hacer respetar el color de mi equipo Porque ella no vino a ensayar Siempre se hace la víctima Porque ayer le dieron una crítica Que para mí fue constructiva Y ella dice no, que siempre hago las cosas bien Y siempre se hace la víctima con su equipo también Yo sé que su equipo la va a defender Así como mi equipo me va a defender a mí Y bueno, y si estuve un poco explosiva Porque agresiva no soy Yo creo que soy la más tranquila de mi equipo Pero cuando a mí me buscan, me encuentran Por otro lado, María Belén se defiende Ante estas declaraciones Para mí fue una falta de respeto Como mujer O sea, entre hombres puede ser porque la euforia Pero discúlpame, de una mujer Eso no se hace Tienes que aprender a ser mujer Mira, Belén, sal de ahí o lo que sea Pero si vieron el empujón que me dio Fue como que por poco Y te juro que si me hubiera dado en la cara Me hubiera golpeado Porque el casco yo lo tenía bien agarrado Y se hizo hacia atrás O sea, mañana va a haber un reto Y vamos a ver qué pasa O sea, igual yo le voy a ganar Pero ahí no queda todo Porque estas actitudes antideportivas Tienen graves consecuencias Así es, graves consecuencias Son las que tienen este tipo de actitudes La producción ayer no lo pudo analizar en vivo Pero luego de que muchísimas personas A través de las redes sociales Se hicieron escuchar Nuestra producción lo analizó Vio el video una vez más Y sí, entendemos que Belén Se había equivocado Justamente de color Pero te puedes equivocar de color De camiseta, de casco Pero no es tal vez La mejor De las razones, ¿no? Para reaccionar tal vez así De esta manera ¿Tienes algo más que decir? Ya hoy que estás más tranquila Nada, o sea Solamente creo que fue una equivocación mía Pero fue una mala reacción de ella Y la verdad es que Sí me quedé un poco Como rara Porque fue un golpe O sea, casi me empuja Pero no sé lo que tenga que decir ella Muy bien, ayer te escuchábamos Ángela Tienes algo más que decir Reflexionaste, tal vez Viste la actitud Entendiste Tal vez no hubiera sido La manera correcta Sabemos Y entendemos que uno Cuando está compitiendo Y creo que a todas las personas Que nos están viendo también Cuando estás En cualquier tipo de competencia Estás con una adrenalina Al punto A veces ni sabemos Lo que reaccionamos Simplemente Es así Es ese accionar De un competidor No lo hacemos por maldad Pero bueno Lo hacemos Y ahí el problema Mira, es la euforia Y la adrenalina Cuando tú juegas Realmente de corazón Todos cometemos errores Que alce la mano El que esté libre de pecados Que lance la primera piedra Perdón El que lance la primera piedra Bueno, no sé Estoy ahorita Concentrada en el juego Este Bueno Yo lo único que puedo hacer Es pedirle disculpas al público Pedirle disculpas a la producción Sí fue una Una mala actitud Pero realmente Toda acción Tiene su reacción Si ella hubiese buscado Su camino Yo simplemente No hubiese actuado así Sí Fue de una manera Muy impulsiva Pero Lo único que puedo hacer Es pedirle disculpas Al público Porque el público Sí se merece respeto O sea Estás diciéndole al público A Belén Me imagino Ya le pediste en privado O no hay disculpas No, con Belén No hay ningún problema Yo con ella hablé Le dije que Nosotros O sea Lamentablemente De la puerta del canal Para adentro Aquí no hay amistad Aquí se juega He visto que no te llevas Con ella De hecho Los vi Las vi Las vi hablando En el camerino Y todo Es que siempre dice Que me hago la víctima O sea ¿En qué me hago la víctima? Solo estoy reaccionando Como ella tiene Toda acción Tiene su reacción Y si ella me golpeó Yo tengo una reacción Obviamente Yo no me hago la víctima Tú y yo nos llevamos Todos bien Pero no sé por qué siempre Desde que lloré Ella ya ha cogido de eso Decir que yo me hago la víctima A ver Te voy a explicar Yo eso de ahí No lo he dicho Es el público Que se da cuenta Yo no he dicho nada No Yo no he dicho nada Simplemente el público Se da cuenta Que lloras Lloras y lloras Y te voy a decir algo Tú me dijiste Que me vas a ganar Perfecto Yo no voy a decir nada Simplemente voy a jugar Eso Muy bien Y así como lo dices El público Se da cuenta Y el público Se dio cuenta También de tu reacción Entendemos La adrenalina La euforia Pero Así Como se ha nominado A otros participantes Por sus actitudes En este momento También Ángela Tú estás Nominada Si tendrás Opción A competir Para salvarte Y salir A diferencia De Arturo Que el paso Directo A la línea De eliminación Y tendrás Tu camiseta De ahora en adelante Como nominada Y yo creo que Para todos los chicos Para todos los chicos Es importante Que también hay que saber Controlar Esta euforia Es el momento Algo que tengas Que decir Bueno está muy molesta ¿Qué te puedo decir? Es que no es justo Bueno tendrás Que competir Tendrás que competir No voy a competir Si igual estoy nominada O sea no es justo Porque ella también actúa Y se hace la víctima Se hace la que no hace nada Cuando eres Oye Eres el diablo Lo que pasa es que La gente no te conoce Pero realmente La gente que está en cámara No sabe la clase De persona que eres Te haces la víctima Uy si Ayer pediste Uy no Nomínela Nomínela Apuesto que si te hubiese Tocado a ti Créeme Belén Que yo no lo hubiera dicho Porque yo si te consideraba Una amiga Pero lamentablemente No es así Otra cosa Cuando Arturo Yo estaba hablando Con mi capitán Pasó el mismo problema Con Arturo Y no me acuerdo Con quien estaba jugando En los vasos Que se equivocaron Ahí si no dijeron nada Ahí si no nominaron Pero no importa Yo lo voy a aceptar Así como me pongo Esta camisa Me la voy a aceptar Arturo está nominado Sin opción A salvación Tú si puedes salvarte Tú si puedes competir Y bueno Y yo creo que tú decías Que no tienes para qué Competir Si estás nominada Si tienes una razón Los puntos para tu equipo Tienes un reto Y como tú lo dijiste Quieres demostrar Que eres una buena competidora Y que hoy No hay color Que te haga Llegar tarde No hay persona Que te va a detener Al momento de competir Esto es así Esto es un juego Es una competencia Y vamos a escuchar Al capitán De los fantásticos Lo que pasa Es que Ángela Está indignada No es que llora Porque sea débil Ángela es una de las más Fuertes competidoras Que tenemos Indignada Porque dio ejemplo De la vez que le tocó Diego Versus Arturo Un duelo Y Diego se equivocó El lugar Entonces Arturo fue Y le dijo Lo mismo que hizo Ángela Le hizo a Belén Este es mi lugar Tienes que moverte Para yo poder continuar Al circuito Entonces lo que Ángela Quiere hacer Es poner en mesa Los mismos ejemplos Bueno Pero no sé Si Arturo Empujó también A Diego No lo he visto Eso no lo he visto Porque lo que la gente Está aludiendo Es eso El empujón La producción Lo que está nominando Es esa acción Esa No sé si decir agresividad Pero esa Esa euforia Esa ese momento Esa pasión Por tu camiseta Por tu camiseta Y tienes que jugar Por corazón ¿Por qué no vas a jugar Por corazón? Porque lo hago O sea yo simplemente Estaba respetando El color de mi equipo Lo sabemos Y la gente lo sabe Todos sabemos Y eso no está mal Pero también hay que saber Controlar Yo no soy que fui a caerle A golpes Yo simplemente Lo único que hice Fue sacarla de mi lugar Y decirle Porque yo le dije Belén bájate Bájate Por ejemplo Nosotros sabemos Que el señor Arturo Es una persona respetuosa Pero después de la competencia Se encontraba mal Había perdido Y el señor Harold 6 Apagó los platos rotos Es verdad Pudo haber sido cualquier persona Pudo haber sido cualquier persona Le faltó el respeto Es diferente Pero fue la misma euforia Y la misma agresividad De competidor Y lo entendimos Él después se le acercó Le pidió disculpas Pero ya estaba hecho Estaba grabado La gente lo vio Y así es como sucede Muy bien ¿Tienes algo más que decir A tu favor? Sí Que no entiendo Por qué me meten a mí Ya acepto tu responsabilidad Y listo Y no tienes por qué Comparar mi situación Con tu situación Tú si la tocaste Yo no le hice nada a Diego Yo le dije Este es mi lado Ándate al otro lado Mientras le gritaba Obviamente no me iba a hacer caso a mí Y hasta que alguien más le dijo Ahí fue que él se movió Pero yo nunca lo empujé Si quieren revisen videos Bueno muy bien Vamos a hacer esto así señores Y hay que aceptar las cosas Eso es para aceptar un precedente Y que se entienda Cómo tiene que jugarse Y vas a jugar por tu equipo Por el honor también Y por darle los puntos No solamente a ellos Sino también Esa victoria Que estoy seguro Que disfrutarás En el caso de ganar Estamos listos Queremos verlas competir A estas dos chicas Se enfrentarán Belén Y Angelita Ellas tendrán Una prueba difícil Y más que fantásticas Más que vengadores Querrán demostrar El nivel De competidoras Que tiene cada una de ellas ¿Están listas chicas? Arrancamos Con este circuito Nos preparamos Nos preparamos Para arrancar En Cinco Cuatro Tres Dos Una pausa comercial Y ya volvemos Esto es Belén La con La con No se despegue ¿Qué pasa? Ya te da ¿Quién Se llevará estos puntos? Producción Quiero revisar esa tabla ¿Cómo está el marcador? Al momento Porque esto podría Ser una importante puntuación Y así es Vengadores Veinte Fantásticos Treinta Si Belén Llega a ganar Este circuito Automáticamente empatarían En esta tabla general Hay muchos nominados Y sabemos que hay que Seguir luchando Por salvar al equipo Se preparan Arrancan Belén y Angelita Fantásticos Y vengadores En Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Ahora Ahora Y así Y así Y así Comienzan Ángela Ángela También La estamos viendo Garranca En la primera parte Tienen que sacar Estas tiras También Estos hierros Están atravesados En el camino Y ahí la vemos A Belén Esta es una fuerza Rapidez Velocidad Van empatadas Por el momento Sacaron al mismo segundo Estas varillas Y ahí continúan Señores Esta es una guerra Mira cómo se están enfrentando Qué rapidez Esto es una jaula Es un laberinto invertido Con muros De detención Así es Como se está viviendo Belén En la competencia Señores Programen Vivo Estas dos guerreras Dando el todo Por el todo Cuando son las once De la noche Dos minutos La ventaja La está llevando En este momento Belén Para los vengadores Los fantásticos No se quedan atrás Natali Carvajal Está brincando Señores Todas las chicas Gritan Toda la gente Está emocionada Jalon 6 Está ahí con la cachiporra También dando Por sus chicos favoritos Vamos 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 No se detengan No se detengan Hoy sí Cada uno a su color Ya se hicieron el examen No son daltónicos Así que cada uno Va a su color En este momento Y así es Como lo estamos viendo La ventaja La sigue llevando Belén Pero ahí va Ahí va Angelita No se detiene No se detiene Se cae Se lanza Y continúa Vamos 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 Angelita Vamos Angelita Angelita Está volcando esa furia Mucha gente Dicen las redes sociales No la quería ver nominada Otros dicen Está bien El público está dividido Pero es lo que es Ella tendrá que demostrar Que es una verdadera guerrera Esa guerrera Angelita Que la ha hecho destacarse Dentro de su equipo Vamos chicos Vamos 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 No se detengan Y así continúan La está tratando de alcanzar Y ahí van En este momento Están Casi Empatadas Tendrán que guitar cada uno A estas fundas De estos sacos De arena Vamos chicos Ahí viene Se viene Se viene Se viene Con toda la fuerza Tendrán que dejar El saco guindado Y ahí están subiendo Se le complica Angelita Está retomando La alcanza Y la pasa En este momento Belén no alcanza No puede subir Parece que estuviera Escalando en Léverest Así es como lo vemos Señores Continúan Una mala estrategia Puede causar esto Míralo Como le dificulta No se quien sube Las escaleras así De costado Yo no entiendo Yo no podría subir Una escalera así Pero así Como dice No es fácil Dice Al puro estilo Las pobladas Tienen que hacerla Cuidado Se les cae Tienes que engancharla Tienes que engancharla Tienes que engancharla Y continuar Vamos chicas Vamos 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 Continúa Hasta el estudio La gente El público También presente En BLN Se prepara Para ver Quien lleva la victoria Fantásticos Vengadores Angelita Oh Belén Lo hizo primero Lo hizo primero Angelita Ahí está pasando No puede conectarlo Todavía Belén Se le complica El peso del saco Además está mojado Está húmedo Es lo que le está complicando En este momento Y ahí va Y ahí va con toda la fuerza Ya está empezando a correr Hacia el estudio En este momento Angelita Y así es como se vive Esto es BLN La competencia señores Parecía Parecía que Belén Podría estar ganando Pero en este momento Retoma con toda la fuerza Y la velocidad Ángela Lleva la llanta Y ahí viene Y ahí viene Y ahí vienen A pocos segundos de distancia Nada más Se encuentran Estas dos guerreras Viene una tras otra Pisándose los talones Se acercan Se acercan Ya están todos listos Y ingresa Ángela El público le aplaude La gente le dice Vamos chicos Vamos Vamos Y llega también Llega también Belén Señores Qué emoción Qué emoción La que se vive esta noche Aquí en Belén Están ahí Peleadas Una tras otra Un nivel tras otro Le está pasando Pero van un nivel de diferencia Así es como se mide 23 horas 5 minutos La va a alcanzar No la alcanza Será Van empatadas Casi está llegando Un nivel Un nivel de diferencia En lo que sepa Angelita Se le cayeron los vasos Son segundos Que tiene que recuperar Dios mío Qué nervios Hasta el señor Careca Está despierto hoy Mire cómo se vive esto Increíble Esto es Belén Se le cae Cuidado Los chicos Se cayó Cayó Pero puedes continuar Pero no Ganó Belén Para los Peñadores 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 Por un lado Tenemos el festejo De Belén Pero Ángela Ángela Tu rapidez Te jugó en contra Ibas ganando Pero Lamentablemente Cayó toda La torre Al momento Que faltaban Dos niveles Nada más Dieron una Gran Dieron una Gran Batalla Las dos Las dos Dieron una gran Batalla Esto es Señor Esto es Belén No importa No importa Que colores No importa Los problemas Los dejan a un lado Les puedo decir A las dos Chicas Dieron una Guerra Increíble Para que el señor Careca haya estado Despierto Eso es Te digo Pico de rating De mundial Lo hicieron Increíble Lo hicieron muy bien Ambas Se lucieron Compitiendo Veamos la última Parte Donde se la veía Ya victoriosa Angelita Pero lamentablemente Un mal cálculo Hizo Que se derrumbara Toda La torre Ese es el momento Y quiero ver Que es lo que pasaba Señores Porque teníamos Dos Justicieras Por acá Mientras Unas se abrazan Otras pelean Venga Ana Paula También por acá Estaban las dos Se las escuchaba Mientras estaba El circuito Peleando ¿Qué ocurría? Buenas noches Lo que pasa Es que Ana Paula Actuó mal Ahorita Le dice a Belén Anda agarra Para que quede mal Que no se que Discúlpame Eso no se hace Ella se siente mal Porque Ella se siente mal Porque a ti tampoco Te gustaría Bueno Tú ya estás nominada Y creo que tampoco te gusta A ninguno de nosotros Nos gusta que nos nominen Ninguna Y eso para mí Es una burla La ves tirada en el piso Llorando Es tu amiga Tu amiga Con quien has compartido Muchísimas cosas Has salido Has dormido Creo que en su casa Y vienes a hacer eso Y eso no se hace Pero que puntualmente ¿Qué fue lo que hizo? Porque no escuchaba Esa parte Y no entendí A burlársele a Ángela Porque Ángela Se puso ahí a llorar Y va y le mete Se saña a Belén Ay que le des la mano Que no se que Que no se cuanto Eso no se hace Porque a ti no te gusta Estar nominada A ninguna le gusta Estar nominada Ella se siente mal Y por eso llora Y se siente decepcionada Porque ya casi ganando Se desconcentró Nada más Bueno Ana Paula Queremos escucharte Porque te están ¿Qué es lo que le dijiste A Belén? Uno Y dos Escúchame que te estabas burlando A ver En ningún momento Yo Mayra Esto no es una pelea de barrio Yo soy de un pueblo Y ni en mi pueblo Hablan como hablas tú Primero tranquilízate Y cálmate Segundo Yo cuando Cuando hablaste de Belén Ganó Es verdad Yo le dije ¿Sabes qué? Anda a abrazarla Pero en ningún momento Lo hice en tono de burlo Y todo mi equipo Lo vio Así que tengo el respaldo De todo mi equipo Que vio Cuando yo le dije Cuando Belén ganó Yo le fui y le dije Oye ¿Sabes qué? A ver Espere 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 Que empezó A acelerar Tres palabras ¿Qué pasó? Bueno Espérenme A ver Es que no me gusta Vamos a hablar No me gusta Que para yo Mayra Todo el mundo es hipócrita Todo el mundo es mentiroso Y no pueden hacer las cosas Como tú dices Ay deja que le salga de corazón Simplemente yo le dije un consejo ¿Sabes qué? Anda a abrazarla Ni siquiera le dije de gulula Ni de chachara Qué pena que en tu mente Solo exista maldad Y yo aquí No voy a seguir discutiendo Si usted quiere cámara Mijita Siga discutiendo sola Porque yo chao Bueno Queremos escuchar No me corte la circulación Queremos escuchar En primer lugar Yo sí soy del Guasmo Saludos a todo el Guasmo Un beso Lito a la gente del Guasmo Que siempre nos ve también También la gente En Manaví También nos ve Un abrazo grande también Bueno Hasta Natalie se resbala Y eso que esto es de la garzota Ya Que sea del Guasmo Que sea del barrio No quiere decir Que yo Que esté hecha la revoltosa En primer lugar En ningún momento Te agarré Te templé Te hice algo Te hice daño No No lo he hecho Te templé Pues del pelo O sea Nunca le hice nada Entonces Cuando hables O digas algo Dilo porque de verdad Te he hecho algo O sea No te he hecho nada Hasta me reí por lo que dijiste Ya Y si te doy pena Te doy pena Te doy pena Y ya está Y la mala gente eres tú Por eso te grité hipócrita Porque eres disque amiguísima de Ángela Que vas a dormir a su casa Que no sé qué No sé cuánto Y todavía te burlas Mira Eso queda Eso queda en tu corazón Y en tu mente Eso Eso queda en ti Queda en ti Ya Así que Yo digo lo que vi Y lo que escuché Y me parece algo Hipócrita Y mala gente Que hagas eso Y ojo Vuelvo y repito Jamás te agarré Te golpeé Y te hice algo Para que me digas No que no estoy con mi trueno Yo no te estoy haciendo Agarrando Que no sé qué Que de barrio Que bla 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 No te hice nada Y vuelvo y saludo Al Guasmo Un abrazo lindo A la gente Del Guasmo Pero señores Queremos escuchar ¿Qué fue lo que te dijo? Si en verdad Porque aquí Entre Entre No entendíamos ¿Qué pasaba? Yo estaba preocupada Por Ángela Mirándola Y de verdad Que sí me dijo algo Ana Paula Pero no escuché La verdad No te voy a mentir No voy a poner las manos En juego por ninguna de las dos Porque yo Ángela es mi amiga Y yo me dio Porque está nominada Y me dio pena Y me fui acercándole Diciéndole Y yo le dije a Ángela Tranquila Que fue desconcentración Y las dos lo hicimos Súper bien Eso fue lo que le dije Y pregúntale a ella Muy bien Y las dos estuvieron Muy bien La verdad Iban a la par Una delante La otra y otra Ahí estaban después Una pasó a la otra Y así fue Y eso es lo que yo le dije Que si va a hacer O decir algo Que lo diga de corazón Como lo hizo ella No porque me está mandando ¿Me entiendes? No porque se le va a burlar O algo Y la otra está aquí Llora Muy bien señores ¿Y saben qué? Reto, reto, reto Reto, reto Reto, reto Venga Ana Paula Venga 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 De Ana Paula Venga también Yomaira ¿Qué quiere decir? No puedo porque Pedí permiso a producción ¿Qué pena? Es que tengo un moretón Y el doctor me dijo Que tengo tres días en casa Miren Aquí no Aquí no importa Si usted es del Guasmo San Mateo San Golquí Del Norte Del Sur O de la Isla Mocolí Aquí queremos A todos por igual Así como todos También quieren ver Obviamente Señores Tres metros De enfrentamiento Una encima de la otra Estarán Estarán Por esta esquina Yomaira Cedeño ¿Qué le pasa? Dice que Va a atraer el público Del Guasmo De las Tejas De todos lados ¿Qué le pasa a Yomaira? Y del otro lado Ya Ah Es hoy Ok El mismo de reto de hoy Ustedes lo enfrentarán mañana Se tendrán que enfrentar Con abrazo Con beso Con lo que usted quiera Al final ¿Y sabe qué? Ah Cuácuácuácuá Ahora yo me le río en la cara Porque tendrá que dar El topo ¿Le gustó? ¿A usted le gusta competir? Claro A mí sí me gusta Por eso Esto es lo hará muy bien Y también usted lo hará Muy bien señores Pero ahora sí ha llegado El momento ¡Suscríbete!